¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Emma y hoy en City Drivers vamos a visitar Nueva Casa Noste, que está en calle de la luna número 158 en la colonia Buenavista. ¿Me acompañan? Nueva Casa Noste era parte de una conocida cantina desde 1923 y sigue conservando la atmósfera de esa época pero con el toque fresco que brindan los platillos del mar. El lugar cuenta con un diseño de origen español con paredes de cantera adornadas con cedro que dan la sensación de estar en un barco. Lo primero que ordené es un tartar de atún con toques de salsa de soya, aceite de oliva y aceite de jonjolí que hacen resaltar el sabor de la toque. Ahora voy a probar una tostada de ceviche con camarón pacotilla, camarón crudo y pulpo inspirada en los ceviches de Baja California Sur, con un toque de jugo de almeja que la hace única. Les sugiero que prueben el taco de suadero con pulpo porque es el clásico taco pero con un toque de mar. Y me dijeron que no me podía ir sin probar los tacos dorados de Marlin que son inspirados en los tacos dorados de Tijuana pero con el toque de casa. Esto fue todo por hoy, yo soy Emma y nos vemos en el siguiente City Drivers. Adiós. Chau.